Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Tengo una gorra de lona Yo juego bengol con ella Me emborra y tiro un puño Y la gorra no se me cae Me llevo en un hospital Insulto a las enfermeras Me tiro en un quinto piso Y la gorra no se me cae 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 Ay, la gorra no se me cae Ay, la gorra no se me cae Quierele, 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 quierele Quierele Tengo una gorra de lona Yo juego bengol con ella Me emborra y tiro un puño Y la gorra no se me cae Me encantan que problemas Me han dado mi garrotiza Y la gorra no se me cae Y dice que dice Apoya La gorra no se me cae La gorra no se me cae La gorra no se me cae Ay, la gorra no se me cae Ay, la gorra no se me cae Tengo una gorra de lona Yo juego bengol con ella Me emborra y tiro un puño Y la gorra no se me cae Me enganchan a la de avión La brisa me arranca el pelo Ay, la gorra no se me cae 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 Ay, la gorra no se me cae La gorra no se me cae Ay, la gorra no se me cae Ay, la gorra no se me cae Haupt, la gorra no se me cae Buenaa Tiene grажу Uuuu Cuando pasa por tu casa me gana los pelos largos Ya que no diga tu mamá que a lo mejor te caigo Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de olor Cuando pasa por tu casa pasa bien encueradito Pa' que no diga tu mamá no tengo cuerpo bonito Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de olor Cuando pasa por tu casa me quita los calcetines Pa' que no diga tu mamá que me rugen los patines Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de olor Cuando pasa por tu casa me quita lo que me falta Pa' que no diga tu mamá que tengo fe en el pala Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de olor Cuando pasa por tu casa me gana los palos largos Pa' que no diga tu mamá que a la mejor este caldo Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de olor Cuando pasa por tu casa me mira y me mata de olor Pa' que no diga tu mamá no tengo cuerpo bonito Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mata de olor Cuando pasa por tu casa me quita lo que me mata de olor Pa' que no diga tu mamá que me rugen los patines Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de olor Cuando pasa por tu casa me quita lo que me falta Pa' que no diga tu mamá que tengo fe a la espalda Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de olor Pa' ya Vuela paloma, vuela que vuela Pero regresa tu por aquí Vuela paloma, vuela que vuela Pero regresa tu por aquí Traime razones de mi cariño Que ya hace tiempo que lo perdí Traime razones de mi cariño Que ya hace tiempo que lo perdí Yo sufro mucho porque te quiero pero tú a mí no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero pero tú a mí no me quieres ya Ese cariño que yo te tengo no creo que algún día podrás hallar Ese cariño que yo te tengo no creo que algún día podrás hallar Vuela paloma, vuela que vuela pero regresa tu por aquí Traime razones de mi cariño Que ya hace tiempo que lo perdí Traime razones de mi cariño Que ya hace tiempo que lo perdí Yo sufro mucho porque te quiero pero tú a mí no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero pero tú a mí no me quieres ya Y ese cariño que yo te tengo no creo que algún día podrás hallar Y ese cariño que yo te tengo no creo que algún día podrás hallar ¡Claro amigo! Uy, uy, sí, sí Y llegó el Tau Tau para bailar y gozar Desde Miguel Le Mans, Brutas Bonitas Sí, 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 sí Vente morenita bailemos el Tau Tau En los dos ritmos que cae solo sensación Hay vente morenita bailemos el Tau Tau En los dos ritmos que cae solo sensación Se baila así De medio lado, acurrucao, el Tau Tau 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 Este morenita baila más el tau tau En los barrimos que salga sensación Este morenita baila más el tau tau En los barrimos que salga sensación Se baila así, de medio lado Acurrucao, el tau tau De medio lado, acurrucao El tau tau, se va a saltar tau El tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau, tau tau, tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau, tau tau, tau tau, tau tau ¡Wepa! ¡Saludos! ¡Tremendo domingo! Puro baile Y baile Y baile ¡Ay! ¡Sí, que sí, que sí! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Me mandó a llamar María Salomé Para que le tocara un poquito de acordeón Me mandó a llamar María Salomé Para que le tocara un poquito de acordeón Se ha contentado porque le toqué el tau, tau María Salomé se ha contentado Porque le toqué el tau, tau María Salomé Oye la alegría de la acordeón Tremendo sexto feliz Güemín Sí, sí Me mandó a llamar María Salomé Para que le tocara un poquito de acordeón Me mandó a llamar María Salomé Para que le tocara un poquito de acordeón Se ha contentado porque le toqué el tau, tau María Salomé Se ha contentado porque le toqué el tau, tau María Salomé Ya se contentó María Salomé Porque le gustó el tau, 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 tau Ya se contentó María Salomé Porque le gustó el tau, 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 tau Esta es curiosa, te quiero con placer, con mi nota María Salomé Esta es curiosa, te quiero con placer, con mi nota María Salomé Baila, que baila, que baila Se ha contentado, porque le toqué, el tau, tau, María Salomé Se ha contentado, porque le toqué, el tau, tau, María Salomé Saber dónde estás y cómo estás, quisiera Yo sigo esperándote como ayer Fuiste de mi amor, mi corazón, sincero Yo nunca puedo olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Claro Amor Debo hacerte una confesión, sincera Yo sigo esperándote, yo sigo esperándote como ayer Viste de mi amor, mi corazón, sincero Yo nunca puedo olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Y ahora sí, desde Miguel Alemán El ritmo y la alegría de Tropical del Bravo Y dice que dice Tremendos cachinerlates ¡Ay! ¡Ay! Quiero probarte, negrita Que esta cumbia se baila Quiero probarte, negrita Que esta cumbia se baila Como un paquete de vela Al sonar de la caña Como un paquete de vela Como un paquete de vela Al sonar de la caña ¡Ay! Siento en mi cuerpo calores Siento calor en mis venas Siento en mi cuerpo calores Siento calor en mis venas En la cumbia que quema Al sonar de tambores En la cumbia que quema Al sonar de tambores Al sonar de tambores La cumbia se baila Prendiendo la vela Prendida el llama Al sonar de tambores La cumbia se baila Prendiendo la vela Prendida el llama Al sonar de tambores Moviendo cabezas Prendida el llama Al sonar de tambores La cumbia se baila Prendiendo la vela Prendida el llama Prendida el llama ¡Wepa! 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 ¡Para toda la gente de la zona! ¡Wepa! 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 ¡Ay! Quiero probarte, negrita, que esta cumbia se baila Quiero probarte, negrita, que esta cumbia se baila Como un paquete de vela al sonar de la caña Siento en mi cuerpo calores, siento calores en mis venas Siento en mi cuerpo calores, siento calores en mis venas En la cumbia que quema al sonar de tambores En la cumbia que quema al sonar de tambores La cumbia se baila prendiendo la vela A la cumbia se baila moviendo cada vez Prendida en llamas Esta cumbia se baila prendiendo la vela Prendida en llamas Cuando yo diga, cuando yo diga, cuando yo diga, ah Cuando yo diga, ah, ustedes dicen, oh Cuando yo diga, oh, cuando yo diga, oh Cuando yo diga, oh, ustedes dicen, ah Cuando yo diga, ah, cuando yo diga, ah Cuando yo diga, ah, ustedes dicen, ah, hay que gozar, hay que bailar Todos en bola vamos a cantar Para que goza por allá, en Guaymas, Alfredo House, Sonora, uy Cuando yo diga, ah, cuando yo diga, ah, ah Cuando yo diga a, ustedes dicen a Cuando yo diga a, cuando yo diga a Cuando yo diga a, ustedes dicen a Cuando ella diga oh, cuando ella diga oh, cuando ella diga oh Ustedes dicen ah, hay que gozar, hay que bailar, todos en bola vamos a cantar Pa' allá Y el espejo del chinito, el espejo del chinito del mimo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, ay que miedo le dio Y el espejo del chinito, el espejo del chinito del mimo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, ay que miedo le dio Cuando viene el cacharrero pretendiendo su negocio, en eso ven el chinito montadito en su burrito Era la primera vez que bajaba a la ciudad Y le causa admiración, el cincar al cacharrero, cuando le grito el espejo, él se dijo que se la Que se la, que se la, que se la, ya les traigo que se la Oye chinito, mi neta de la cara ¡Oh, mi madre! ¡Esta es la cara de pulsa! ¡Qué cosa tan fea! ¡Oh, mi monoteo! ¡A receta para el chileco! Y el espejo del chinito, el espejo del chinito, él mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, ¡ay, qué miedo le dio! Y el espejo del chinito, el espejo del chinito, él mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, ¡ay, qué miedo le dio! Cuando viene el cacharrero, recorriendo su negocio, en el sobe, en el chinito, montadito en su burrito Era la primera vez que bajaba a la ciudad Dile casa admiración, escríchale al cacharrero, cuando le grito al espejo, él se dijo que sea la ¡Qué es la! 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 Sino Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Tengo una gorra de lona Yo juego pector con ella Me emborra y tiro puño Y la gorra no se me cae Me llevo en un hospital Insulto a las enfermeras Me tiro en un quinto piso Y la gorra no se me cae 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 Ay, la gorra no se me cae Quédale, 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 quédale Quédale Tremendo poncho Tengo una gorra de lona Yo juego pector con ella Me emborra y tiro puño Y la gorra no se me cae Me encanta buscar problemas Me han dado mi garrotiza Y la gorra no se me cae Y dice que dice Apoya La gorra no se me cae La gorra no se me cae La gorra no se me cae Ay, la gorra no se me cae Ay, la gorra no se me cae Tengo una gorra de lona Yo juego pector con ella Me emborra y tiro puño Y la gorra no se me cae Me enganchan a la de avión La brisa me arranca el pelo Y la gorra no se me cae 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 Ay, la gorra no se me cae Ay, la gorra no se me cae Ay, ay, ay You got it Te creo, eh Cuando pasa por tu casa Pa' que no diga tu mamá Que a la mejor te caigo Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira y me mira Y me mata tu olor Cuando pasa por tu casa Pasa bien encueradito Pa' que no diga tu mamá No tengo cuerpo bonito Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira y me mira Y me mata mi honor Cuando pasa por tu casa Me quita los calcetines Pa' que no diga tu mamá Que me rugen los patines Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira y me mira Y me mata mi honor Cuando pasa por tu casa Me quita lo que me falta Pa' que no diga tu mamá Que tengo fe en la espalda Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira y me mira Y me mata tu olor Pa' ya Cuando pasa por tu casa Me gana los palos largos Pa' que no diga tu mamá Que a la mejor te caigo Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira y me mira Y me mata mi honor Cuando pasa por tu casa Pasas bien encueradito Pa' que no diga tu mamá No tengo cuerpo bonito Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira y me mira Y me mata mi honor Cuando pasa por tu casa Me quita los calcetines Pa' que no diga tu mamá Que me rugen los patines Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira y me mira Y me mata tu olor Cuando pasa por tu casa Me quita lo que me falta Pa' que no diga tu mamá Que tengo fe en la espalda Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira y me mira Y me mata mi honor Pa' ya Palomita Vuela paloma Vuela que vuela Pero regresa tu por aquí Vuela paloma Vuela que vuela Pero regresa tu por aquí Trae me razones de mi cariño Que ya hace tiempo que lo perdí Trae me razones de mi cariño Que ya hace tiempo que lo perdí Yo sufro mucho porque te quiero Pero tú a mí no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero Pero tú a mí no me quieres ya Ese cariño que yo te tengo No creo que algún día por asallar Ese cariño que yo te tengo No creo que algún día por asallar Claro que no Vuela paloma Vuela que vuela Pero regresa tu por aquí Vuela paloma Vuela que vuela Pero regresa tu por aquí Trae me razones de mi cariño Que ya hace tiempo que lo perdí Trae me razones de mi cariño Que ya hace tiempo que lo perdí Yo sufro mucho porque te quiero Pero tú a mí no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero Pero tú a mí no me quieres ya Yo sé cariño que yo te tengo No creo que algún día por asallar Yo sé cariño que yo te tengo No creo que algún día por asallar ¡Claro que no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! Y llegó el auto Para bailar y gozar Desde Miguel Atán ¡Vuelta bonitas! ¡Sí! 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 Vente morenita, bailemos el tau-tao El nuevo ritmo que cae solo sensación Ay, vente morenita, bailemos el tau-tao El nuevo ritmo que cae solo sensación Se baila así Que me dio la oa De medio la ooo Acurrucao El tau-tao De medio la ooo Acurrucao El tau-tao Ese abrazo el tau-tao El tau-tao El tau-tao El tau-tao El tau-tao El tau-tao Se baila así, de medio lado, acurrucao El tau tau, de medio lado, acurrucao El tau tau, se abraza el tau tau El tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau, el tau tau, el tau tau ¡Uepa! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Una alegría! Este morenita baila más el tau tau El nuevo ritmo, el casado sensación El nuevo ritmo, el casado sensación El nuevo ritmo, el casado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao El tau tau, de medio lado, acurrucao El tau tau, se abraza el tau tau El tau tau, el tau tau El tau tau tau, el tau tau, el tau tau El tau tau tau, el tau tau, el tau tau, el tau tau ¡Uepa! Saludos Tremendo domingo Puro baile, 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 baile Si, que, si, que, si ¡Uy, uy, uy! Te acaban ¡Uy, uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me mando a llamar María Salomé A que le tocaré un poquito de cordión Me mando a llamar María Salomé A que le tocaré un poquito de cordión ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Uy, uy! Se ha contentado Porque le toqué el tau tau María Salomé Se ha contentado Porque le toqué el tau tau María Salomé ¡Uepa! Oye, la alegría De la cordión Tremendo Seco Ferenc ¡Uy, uy, uy! ¡Uepa! 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 Me mando a llamar María Salomé Pa' que le tocaré un poquito de cordión Me mando a llamar María Salomé Pa' que le tocaré un poquito de cordión ¡Uepa! Se ha contentado Porque le toqué el tau tau María Salomé Se ha contentado Porque le toqué el tau tau María Salomé ¡Uepa! 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 Ya se contentó María Salomé Porque le gustó El Sanquero le toqué Ya se contentó María Salomé Porque le gustó El Sanquero le toqué ¡Uepa! 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 Esta es curiosa Te queda con placer Con mi nota María Salomé Esta es curiosa Te queda con placer Con mi nota María Salomé ¡Uepa! ¡Uepa! Baila Que baila Que baila Se ha contentado Porque le toqué El tau tau María Salomé Se ha contentado Porque le toqué El tau tau María Salomé ¡Uepa! 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 Pequeña Pequeña es Tan frágil es Sin ti La fe Yo ya no puedo vivir ¡Claro! ¡Claro! Amor Debo hacerte una confesión Sincero 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 Yo sigo esperándote Como ayer Viste de mi amor Mi corazón Sincero Yo nunca puedo olvidarme de ti Tan pequeña Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti Lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti Lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti Lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti Lo sé Yo ya no puedo vivir Y ahora sí Desde mi alemán El ritmo y la alegría De tropical del bravo Y dice que dice Tremendo Cachín Hernández Como goza Allá en Houston Quiero probarte negrita Que esta cumbia se baila Quiero probarte negrita Que esta cumbia se baila Como un paquete de vela Al sonar de la caña Como un paquete de vela Al sonar de la caña Siento en mi cuerpo calores Siento calor en mis venas Siento en mi cuerpo calores Siento calor en mis venas En la cumbia que quema Al sonar de tambores En la cumbia que quema Al sonar de tambores Al sonar de tambores Ay, quiero probarte, negrita Que esta cumbia se baila Quiero probarte, negrita Que esta cumbia se baila Como un paquete de vela Al sonar de la caña Como un paquete de vela Al sonar de la caña Ay, siento en mi cuerpo calores Siento calores en mis venas Siento en mi cuerpo calores Siento calores en mis venas En la cumbia que quema Al sonar de tambores En la cumbia que quema Al sonar de tambores La cumbia se baila Prendiendo la vea Prendida en llamas Al sonar de tambores en mis venas Moviendo que deja Prendida en llamas Esta cumbia se baila Prendiendo la vea Prendida en llamas Al sonar de tambores en mis venas Cuando yo diga, cuando yo diga, cuando yo diga, cuando yo diga, ustedes dicen, oh Cuando yo diga, oh, cuando yo diga, oh Cuando yo diga, oh, cuando yo diga, cuando yo diga, cuando yo diga, ustedes dicen, oh Cuando yo diga, oh, cuando yo diga, oh Cuando yo diga, oh, ustedes dicen, ah Hay que gozar, hay que bailar, todos en bola vamos a cantar pa' allá Para que goce por allá, en Guaymas, Alfredo House, Sonora Sonora Cuando yo diga, cuando yo diga, ah, cuando yo diga, ah, ah Cuando yo diga, ah, ustedes dicen, oh Cuando yo diga, oh, cuando yo diga, oh Cuando yo diga, oh, ustedes dicen, ah Cuando yo diga, ah, cuando yo diga, ah, cuando yo diga, ah, ustedes dicen, ah Hay que gozar, hay que bailar, todos en bola vamos a cantar pa' allá Uy, 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 Y tú, y tú, y tú Y el espejo del chinito, el espejo del chinito, él mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, ay que miedo le dio Y el espejo del chinito, el espejo del chinito, él mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, ay que miedo le dio Cuando viene el cacharrero, protegiendo su negocio En eso ven al chinito, montadito en su burrito Para la primera vez que bajaba a la ciudad Y le causó olvidación, el cantar al cacharrero, cuando le grito el espejo, él se dijo que se la Que se la, que se la, que se la, que se la, ya les pegó que se la, que se la, que se la, que se la, ya les pegó que se la, 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 que se la Del espejo del chinito, del espejo del chinito, del mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, ay que miedo le dio Y el espejo del chinito, del espejo del chinito, del mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, ay que miedo le dio Cuando viene el cacharrero, recorriendo su negocio, en eso ven al chinito, montadito en su burrito Era la primera vez que bajaba a la ciudad Y le cansa admiración, el cara al cacharrero, cuando le grita el espejo del chinito, dijo que se la Quisela 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 El entero Quisela Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena, para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Ay mi hueso, ay mi hueso Tengo una gorra de lona, yo juego vestol con ella Me emborra y tiro un puño y la gorra no se me cae Me llevo en un hospital, insulto a las enfermeras Me tiro un quinto piso y la gorra no se me cae 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 Ay la gorra no se me cae Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Quérale, 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 quérale Güérale Y dime que dice Tremendo poncho Tengo una gorra de lona, yo juego buen gol con ella Me emborracho y tiro puño y la gorra no se me cae Me encanta buscar problemas, me han dado mi garrotiza y la gorra no se me cae Y dime qué dice, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae Tengo una gorra de lona, yo juego buen gol con ella Me emborracho y tiro puño y la gorra no se me cae Me engancha la radiación, la brisa me arranca el pelo y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Yo sigo esperándote como ayer Si es que de mi amor mi corazón sincero Yo nunca puedo olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Viste de mi amor mi corazón sincero Yo nunca puedo olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Tan frágil 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 es, tan frágil es